Muchas lindas, ya podemos ingresar. Estas lindas ya pueden ingresar. Gracias. Hola, ¿me escuchan? 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 Ok, ya. Ya está solucionado. Ok, let's start. Iniciemos nuestra sesión. Lesson number five, ¿ya? Sesión número cinco. ¿Pueden visualizar? Yes. 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 Yes, yes. Ya, a ver, su micrófono. Ya, ok, let's start, ok. Iniciemos nuestra sesión. Lesson number five. Lesson number five, ok. Ok, un review, un review, un review, refresh your knowledge, o sea, refrescamos los conocimientos. Ok, let's start with this. There is, there are, there is, there are. Ambos significan lo mismo. There is, I, significa en español. There are, también significa hay. Pero, the difference between there is and there are is the number, el número que nosotros vamos a utilizar. There is is used for singular form. Es utilizado para la forma singular, and there are is used for plural form. El there are es utilizado para la forma plural. Yo recuerdo haberles enseñado también algunos elementos contables y no contables dentro del área de inglés. Los contable and and contable nouns. Entonces, dentro de eso vamos a ver también, ok. También me recuerdo haberles enseñado los plural. Regular, plural, and irregular. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, man, men, ¿no? ¿Qué significa? Uno estaba en singular y el otro estaba en plural. Entonces, solamente al cambiar una sílaba o una letra, se cambiaba el número. A ver, entonces, ¿se acuerdan que nosotros la semana pasada trabajamos el presente, no? Entonces, esta es continuación también dentro de este tiempo. Present singular form. You, there is, o there is. To state facts about a person or things. Si se dan cuenta, el there is se puede escribir de manera corta. ¿Se dan cuenta ahí? Uno está, dos palabras separadas, there y is. Mientras la otra está con una forma corta, una contracción, ¿no? Una forma de escribir más rápida en inglés. ¿Qué significan lo mismo? No alteran nada su significado. ¿No sirve para qué? Para relacionar hechos acerca de una persona o cosa. En este caso, para hablar de cuantificadores. There is a giraffe, ¿no? ¿Qué significa? Está fácil. There is a giraffe. Nosotros también trabajamos un poquito de vocabulario de animales. A ver, ¿qué significa esta oración? No me decepcionen. A ver, ¿qué significa? Hay una jirafa. Hay una jirafa, ¿no? Está en tiempo presente y está hablando giraffe. Pero, señorita, ¿por qué usted supo que estaba en forma singular? Porque también habíamos hablado. Yo oí. Ya, el de ries, ya. Y también, si se dan cuenta. Ah, excelente. Hablamos de la... Singular form. Ok. Continue. En este caso, continue with this. There is... Ah, sorry. There is an elephant. In this case. And... A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa esta oración? A ver, ¿quién recuerda? Hay un elefante, Miss. Un elefante. ¿Y por qué? Porque tiene vocal. Ah, bueno. El sustantivo. Sustantivo. Excelente. El sustantivo empieza con una vocal. Entonces, there is... En elefante. Entonces, ahí cambia el artículo. Significa lo mismo en español. Solamente es cuestión gramatical. Contractions. Use the risk in speaking and informal writing. Miren, nosotros utilizamos mayormente la forma corta cuando utilizamos un... Una escritura informal. Ahí dice. Una escritura informal. Es así como en español. Cuando nosotros escribimos que, ¿no? Hay dos maneras, ¿cierto? Un que, cuando lo escribes de manera completa y un que, de manera corta, ¿cierto? ¿Sí o no? Algo así es esta expresión. There is. ¿Ok? There is a zebra. Hay una cebra. Aquí. There is a snake. Hay una serpiente. There are. Aquí tenemos plural form. Use there are if the noun is plural. Por ejemplo. There are three lions. There are three lions. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Hay tres leones. Hay tres leones. Ok. Three lions. That's good. Está muy bien. Next. There are two. What animal is this? Hippo. Hippo. Hipopótamos. Hipopótamos. ¿Y cuántos? How many hippos are there? ¿Cuántos hay? Dos. Hay dos hipopótamos. Excelente. ¿Ve? Ahí estamos. Hipopótamos. Hipopótamos. Sí. Estamos utilizando plural form. Ahora, y si nosotros queremos hacer una pregunta, porque estamos utilizando el tipo presente, pero en forma afirmativa, si se han dado cuenta. In questions, que son preguntas, nosotros vamos a utilizar la expresión how many. Si dan cuenta ahí que está en negrita. How many significa cuántos, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, ahí vamos a utilizar la expresión también are there. Quiere decir que para pregunta voy a invertir los papeles. Ya no voy a poner there are, sino voy a colocar are there en forma de pregunta. Por ejemplo, how many mice are there? ¿Se acuerdan que mice es el plural de qué sustantivo? Porque yo les había enseñado. ¿Ratón? Ratón. Entonces, ¿qué significa esa pregunta? Pero mire, ahí dice are there. ¿Será singular o será plural? ¿Qué significa esa pregunta? Plural. 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 Cuán. Excelente. Mice es un plural. Recordando, ¿no? Recordando las sesiones ya que hemos trabajado. Mice es un plural irregular, que significa ratones. Es el plural de mouse. ¿Ok? Así se escribe. Entonces, dice, ¿cuántos ratones hay? Miren. Primero formulamos la pregunta con how many. Luego el sustantivo que vamos a preguntar, que vamos a aplicar. Y luego la expresión are there. Es decir, invertimos. No there are, sino are there. Solo para pregunta. Y el question mark es el signo de interrogación al final. Entonces, how many mice are there? ¿Cuántos ratones hay? Aquí, next. Siguiente. Example. Aquí dice, ¿qué tenemos que hacer? Practice. Ask a partner questions about this picture. Use how many and there is, there are. Ah, dice, ¿qué tienes que hacer en este ejercicio? Dice, pregúntale a un compañero, hazle preguntas acerca de esta imagen. Por ejemplo, utiliza how many. Ahí en el ejemplo. How many girafes are there? Está preguntando. ¿Cuántas girafas hay? A ver, ¿quién me contesta? Raise your hand. Levante su manito virtual. A ver, señorita Estefita o señorita. Ok. Quieren Estefita. A ver. How many girafes are there? ¿Qué me contesta usted? ¿Yirafes? ¿Qué? ¿Tú, girafes? Uno, dos. Dos. Tú, girafes. Ya, pero le faltó algo, algo. Ay, ya, ya. There are two girafes. Ok, thank you. ¿Tú, girafes me sería? No, no, no. En pregunta, a ver, en pregunta vamos a utilizar are there. En respuesta vamos a utilizar there are. ¿Me entendieron esa parte, no? Mire el ejemplo, ahí dice, how many girafes are there? O sea, ¿por qué invertimos los papeles? Porque está en pregunta. Utilizamos el are there. Cuando vamos a responder en forma positiva, vamos a decir there are. Ok. There are. There are dice el número y dice el sustantivo. Así como lo dijo la señorita. There are two girafes, ¿no? Entonces, a ver. ¿Qué más? There are three. Ah, sí, sí. Tres. Tres. Tres girafes. Sí, no había visto. Sí, acá estoy viendo que hay una pequeña. Small giraffe behind, ¿no? Una pequeña jirafa que está detrás de las dos. Three. There are three girafes here, ¿no? Hay tres. Sí, tres. A ver, ya, a ver, vamos a hacer otra pregunta. How many elephants are there? How many elephants are there? ¿Quién me contesta? A ver, Mariluz. Estoy de Mariluz. Hi, Miss. No, Miss Mariluz. There are two elephants. No, no, no. A ver, there are five elephants. Okay, that's good, ¿no? Small elephants, it's down, ¿no? Por aquí, en la parte de abajo, en la parte inferior de la imagen. Okay, that's good. Miss Mariluz. Thank you. Miss Mariluz Vara. Okay, let's continue with Miss Mariluz. Listen to me, please. Okay, Miss Mariluz. Okay. Okay, how many, how many, in this case, a ver, look at this, how many cheetahs are there? There are three giraffes. Ah, giraffes. Okay, thank you. Thank you, Miss. Okay, let's continue with, a ver, Miss, Mrs. Tefita. Mrs. Tefita. How many, listen to me, please. How many lions are there? How many lions are there? Lions. There are five lions. There are five lions. Okay, that's good. Five lions. Okay, that's good. Continue with the next. Okay. A ver. Location, questions. Ah, yeah. En esta parte, nosotros vamos a aprender a hablar acerca de preguntas acerca de ubicaciones. Por ejemplo, you use where to ask questions about location. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión les enseñé, o si no, aquí lo estoy haciendo. Hay una temática donde trabajamos con palabras, las cuales tienen dos letras en comunes para hacer interrogantes o preguntas. Por ejemplo, where lo utilizamos en inglés para hablar acerca de lugares, lo que dice y location. Entonces, significa, where is the monkey? ¿Dónde? ¿Dónde está el mono? Where is the monkey? Entonces, aquí tenemos también la expresión. Where dice, where is the short form of course where is? Where is the short form for where is? ¿Qué significa? Que la forma corta, where's, es la forma corta de where is, de las dos palabras. Significa, ¿dónde está? Y lo utilizamos, lo utilizamos para los sustantivos en forma singular. Where is the tiger? ¿Dónde está el tigre? Entonces, aquí un poquito que vamos a recortar. Where is the elephant? Where is the elephant? ¿Dónde está el elefanto? Recuerden, estamos utilizando la forma corta. Ahora. El where are to ask questions about location o plural nouns. Ahora, ¿qué les voy a enseñar? Aquí vamos a trabajar también el where, pero hablar de locaciones en forma plural. ¿Dónde están? Where are the tigers? ¿Dónde están los tigres? Entonces, ya cambió. Y utilizamos aquí. ¿Cuál es que? Voy a saber, mis. Aparte del sustantivo, si está en singular y plural. Si se dan cuenta, uno está con is. Por eso es singular. ¿Se acuerdan? El verbo to be. Y uno está con are, que da expresión a plural. ¿Dónde están? Están. Plural. Plural font. ¿Dónde están los tigres? Entonces, ahí vamos a trabajar un poquito de eso también, de locaciones. Prepositions of place. Aquí también vamos a recordar, o si no lo hemos hecho, vamos a aprender. Prepositions of place son las preposiciones del lugar. Ya que estamos hablando de cuantificadores, de preguntas, las preposiciones del lugar nos van a ayudar a indicar en qué, valga la redundancia, en qué lugar están posicionados. Por ejemplo, si te hacen la pregunta, where is the cat? ¿Dónde está el gato? The answer is, it's on the table. Aquí la preposición del lugar que va a presentar es on. ¿Qué significa sobre o encima? It's on the table. O sea, está sobre la mesa. ¿Y por qué dice it's? También me recuerdo haberles enseñado que it's es un pronombre neutro que la mayoría de veces se va a utilizar para cosas, animales, objetos, clima, lugares, ¿no? Entonces aquí estamos reemplazando el sustantivo de cat por el pronombre it. Lógicamente acompañado del verbo to be que es it's, ¿no? It's o it is on the table. Está sobre la mesa. Next. Where are the cats? ¿Dónde están los gatos? They are on the sofa. Ellos están, mire, ahí estamos reemplazando. The cats. Plural form lo estamos reemplazando por they. They are on the sofa. Ellos están sobre o encima del sofá. Continue with the next. Where is the hippo? ¿Dónde está el hipopótamo, no? El animal. It's in the water. In. La preposición in está dentro. Dentro, dentro, in. Dentro o adentro, cualquiera de los dos. Y estamos utilizando aquí el verbo to be is, que es para singular form. Aquí la preposición de lugar es in. Where are the crocodiles? ¿Dónde están los cocodrilos? Aquí utilizamos el verbo to be are, plural form. Y también utilizamos la preposición of place in. Adentro o dentro de. They are in the water. Están en el agua. ¿Ok? Preposición of place next to. Next to es la preposición del lugar que significa al costado de. ¿Ok? Al costado de. Next to. The leopard is next to the camel. ¿No? El leopard está al costado del camello. ¿Ok? Aquí tenemos the deer. ¿Ok? The deer. ¿Ok? El venado is under the tree. Aquí la preposición del lugar es under. Significa abajo. Abajo. Si se dan cuenta, están mencionando ahí tree, el árbol. Entonces, está dando referencia que este animalito está abajo del árbol. ¿No? Está pasando por ahí. La preposición del lugar es under. Practice to. Ex-aparming questions about this picture. Use where. Recuerden. Para hacer preguntas, vamos a utilizar el where. Pero ya sea. Si es singular form, where is. Si es plural form, where are. ¿Ok? Y utilizamos las preposiciones del lugar. Hasta ahorita, vamos trabajando el on. ¿Qué significa on? A ver. On. Si están apuntando. Sobre o encima. Sobre. Sobre o encima. ¿Ya? ¿Qué significa in? ¿Qué es otra preposición del lugar? Dentro o adentro. Dentro o adentro. ¿Qué significa under? Abajo. 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 Ok. ¿Qué significa next to? Al costado. Al costado de. Al costado de. ¿Ok? Entonces, in this practice, tenemos que hacerle preguntas utilizando where. Where is. Where are. ¿No? According to the number. And you use the prepositional place to answer these questions. Vas a utilizar las preposiciones del lugar. Por ejemplo. Giraffes. A ver. Aquí. Where is that giraffe? Where is that giraffe? ¿Qué me respondería? ¿Dónde está la jirafa? Entonces, ahí respondió. It's next to the water. ¿No? Está al costado de, en este caso, del cerco de agua. Entonces. Oh. Sorry. Sorry. Se pasó. Next question. For example. Where are the zebras? Where are the zebras? ¿Qué me responderían? Where are the zebras? Where are the zebras? ¿Dónde están las zebras? A ver. They are. They are under. Under. Ah, no. Sería en sí. On. On sería. They are. On. It's next. They are under. Elephant. ¿Algo así, Miss? They are. Next to. Elephant, Miss. Ajá. Ya. A ver. Sabemos un poco de dudas. Para nosotros utilizar la preposición del lugar, under, quiere decir que algo es mucho algo, ¿no? Prefiere a un animal, una cosa, un elemento de la naturaleza, así como el árbol, es mucho más alto que, ¿no? Entonces, lógicamente, le muestra como una sombra, si se vieron en el ejercicio anterior. Entonces, viendo aquí el ejemplo o la imagen que está mostrando, ¿qué podemos decir? Que está, las zebras están abajo del... Next to. Next to, mías, al costado. Al costado. Next to, next to. Next to. Next to, mía, ya, hemos utilizado la preposición next to, que están al costado, ¿no? Ahora, si digo, where is the lion? Where is the lion? Where is the lion? Under. 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 Pero está abajo del año. Sí, lo hago así. Entonces, muy bien. In this case, it is, ¿no? It is. Porque estoy preguntando dónde. It is, porque está en forma singular, lo reemplazo. O digo, si no me es, no quiero utilizar el pronombre, no me acuerdo. Entonces, utilizo the lion, ¿no? The lion. The lion is. ¿Dónde está el león ubicado? Under. Under. La preposición under. ¿Debajo de qué? The tree. El árbol. El árbol. Ahora, si digo, where are the monkeys? Where are the monkeys? The monkeys are kids that are on the tree. Excelente. They are on the tree. Okay. That's good. Next. 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 Next question. Okay. Let's continue with. A ver. En este caso, tenemos, ya hemos hecho el león. Ah. Where is the elephant? Where is the elephant? There is next to Gira. Next to Gira. Gira. And Zebras. Pero está, a ver, aquí. Está al costadito de la jirafa. Al frente. Entonces, pero al costado. Zebra. Me con Zebra. Al costado de la Zebra y del Charco de Ava. Ya. Entonces, puedo colocar. The elephant is next to the Zebras. ¿No? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Entonces, así yo mirando el ejemplo, puedo. Ya hemos aprendido hoy día cuatro. Espero que no se olvide. En realidad son más. Hay muchas preposiciones del lugar. más complejas, por ejemplo, en frente de, detrás de, ¿no? Hay otra también, aparte de on. ¿Ok? Entonces, este, estamos aprendiendo las básicas y las más comunes. Hasta un momento está sencillo, ¿no? Entendible. ¿Ya? A ver. A ver, para nosotros reforzar el there is y el there are. Y luego vamos a pasar, a reforzar las preposiciones del lugar aprendidos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. There is, there are. Ok. For example, in this case, many, many da referencia a varios, significa varios. Varios o varias. Dice, many apples in the basket. O sea, en la canasta, ¿no? Manzanas en la canasta. Apples. ¿Quién le pondrán a usted? Ustedes. There are. There are. Aún muchas manzanas en la canasta. Excelente. Next. Nobody on the island. En este caso, en la isla. Acá les doy un, una cosita. Nobody significa nadie. Nadie. Porque no está correcto decir nadie. No, no se utiliza. Entonces, ¿qué le pondría? Cuando utilizamos la palabra nobody, tiene que ir en forma afirmativa. Singular. There is, there are. There is. Excelente. Claro, si le estoy diciendo que es forma singular. Claro. Y mira, entonces, tú me dirás, Miss, pero ahí no es tan negativo, ¿no? O sea, lo más lógico es decir, no hay nadie, como lo decimos en español, no hay nadie en la isla. Entonces, este, en inglés, cuando tenemos la palabra nobody, siempre va a ir en forma positiva la sección. There is, ¿ok? There is nobody. O sea, ya de por sí el nobody ya está negando todo. ¿Ok? Next. Aquí, a library in my school. There is singular, Miss. Singular. ¿Qué es library? Librería. 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 Una biblioteca. Da referencia al ambiente de una biblioteca. Cuando usted quiere decir, mira, esto es un falso congado. Un falso congado quiere decir que usted lo vio y dijo, ¿no? Ah, similar al español, librería, library, librería. No. Librería es, en este caso, bookstore. Es un falso congado, o sea, que te dio, como lo dice, falso. Te dio una idea de una palabra en español la cual no tenía nada que ver con el significado real de esta palabra. En inglés se trabaja así. Entonces, aquí es singular form. ¿Por qué? Porque ahí también nos vemos, visualizamos que hay un artículo. Ah. ¿No? Entonces, da referencia a singular form. Tengo que ver también. A lips. Many lips on the ground. Muchas hojas. There are. Florent. There are. Ok, continue. Detectives spying my garden. Spying my garden. There is. There is singular. O is. Detectives spying en mi jardín. Do astronauts on the moon. On the moon. There are. Lumerars. Lumerars. Ahí te apuesto, mira. Ahí te apuesto. Uno está trabajando con números y otro está trabajando con la palabra many. Ok. Many. Muchos. Plural. Ok. A girl under the palm tree. There is. There is. There is. Singular. There is. Ok. Singular form. Three kids playing with lips in this case. Three kids. There are. There are. There are. Ok. There are. Continue. A boy sitting on books. There is. There is. ¿No? Un niño está sentado sobre. Two boys near the snowman. Mira. Acá hay otro preposición. Verdad. Este near que ven aquí significa cerca. Ok. Cerca. También. Two boys. ¿No? Hay dos chicos cerca del menudo del niño. Ah, ya. Papils. Papils similar to students. Papils. Estudiantes. In my classroom. ¿Escuchan? There are. There are. There are. There are many. ¿No? Hay en este caso muchos estudiantes. Yo sé que el dibujito muestra dos. Pero ya les enseñé que many da referencia a plural. A treasure. Tesoro. Treasure on the island. There is. There is. There is. There is. Ok. Next. Oh. Thank you. Ok. De acuerdo a esto. Hasta el momento. Fácil o difícil. ¿Recordaron o no recordaron? Yes, Miss. Easy. Yes. Ya. Me están entendiendo la parte, ¿no? La parte de. Del there is y el there are. A ver. Vamos a trabajar el video. Y después pasamos con las preposiciones del lugar. Vamos a trabajar con Angry Beer. Hoy día. No. Con Angry Beer. Y con. A ver. A ver. A ver. Espera un segundito. Vamos a ver. ¿Visualizan? ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Visualizan? Just miss. Okay. Okay. Let's start, okay? Iniciemos. Iniciemos. The Angry Beer Movies. In this case, you have to complete or choose, dependiendo de la actividad como nos envíen. There is or there are, okay? Cuantificadores. In this case, también les enseñé que how many de referencia a cuantos, toda esa expresión. Cuantos worms, en este caso gusanos, porque hayan visto, look at the spring, are there. What is the correct answer to this question? How many worms are there? The third, the third, the third, the third. One. One. There is one. There is one. One. One, miss. One. Yeah, a ver. La tercera, entonces. Yes. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. No podía ser la primera, si se dan cuenta Está con there are De repente en el formulario Por ahí más adelante yo les tomo Y tiene que estarse bien en todos los elementos La primera era incorrecta Porque está hablando con un plural Y luego un singular Entonces se contradice Ah, ¿cuántos cerdos hay cerdos? Cerdos Hay una cerdita Hay una cerdita Primero, Miss Primero Ok ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos libros hay? ¿Six libros? Hay seis libros Segundo Segundo Sí Ok That's good Muy bien How many cups are there? Ok, cups En este caso las tazitas There are two cups Yes La tercera, Miss That's good How many hats are there? Hats Sombreros There is one hat One hat The third The first is That's good No Lo mismo Estos días van cambiando La otra vez Cambiando Mi compañera Isayda, tu audio Sí A ver La misma Miss Isayda Mi compañera Isayda Tu audio Sin querer Sin quererlo Volvía A retroceder Un momento Voy a ver Si lo vuelvo A su lugar Sin querer Retrocedí El video A ver No se puede No se puede Una vez que se manda La nota No se puede Proceder Si, las Dos Tres 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 Ya, acá nos quedamos, ¿no? ¿Cuántos tazos hay? ¿Cuántos tazos hay? Hay una tazos. La primera. ¿Cuántos tazos hay? Tazos. Hay una tazos. ¿Cuántos tazos hay? ¿Cuántos tazos hay? ¿Cuántos tazos hay? ¿Cuántos tazos hay? Los gusanos. ¿Cuántos hay? Tazos. ¿Cuántos tazos hay? Tazos. 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 ¿Cuántos tazos hay? Tazos. ¿Cuántos tazos hay? la segunda ¿qué pasó con los worms? ¿qué pasó con ellos? ok, eso es bueno no sé si están aprendiendo están practicando creo porque las felicito ya nos están equivocando casi en nada ¿qué tal? ¿qué les pareció? me digo está bonito Miss ya, pero las felicito porque no se están entendiendo y creo que están entendiendo con los como videitos Miss es más divertido y aprendemos más rápido bueno, a mi parecer porque yo me confundo bastante pero con esos videos que es como una retroalimentación que tenemos aprendo un poco mejor y no se han equivocado en nada a ver, vamos a continuar les voy a dejar un speaking les voy a dejar una tarea oral para el día de hoy porque necesito escucharlas ya en la próxima sesión ya no voy a ser protagonista yo, van a ser protagonistas ustedes van a iniciar la sesión haciendo preguntas en este caso del how many how many where is where are y van a es decir ¿qué les voy a dejar para practicar? van a trabajar ustedes como si fuese un role play entonces así como lo que acabamos de ver en la en la diapositiva en la PPT una imagen una imagen por ejemplo de la selva ¿no? o una imagen de un animalito que si donde hay varios animalitos y ustedes preguntan ¿no? o sea usted misma se hace la pregunta y usted misma se responde where is where is the giraffe o where is where is the dog donde está el perro y ahí lógicamente ustedes muestran su imagen o su dibujo entonces usted misma responderá the dog is on the rug ¿no? está sobre la alfombra y ahí lógicamente el dibujito tiene que estar el perrito sobre la alfombra solamente dos ejercicios nada más de en este caso de retroalimentación que en inglés se dice feedback 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 es como que asociar el conocimiento que ya se sabe que ustedes ya lo han trabajado ya lo tienen listo yo veo que ya lo están dominando o sea dominan es que ya no tienen casi nulo errores nulo ¿no? entonces como están así el 100% ya quiere decir que lo pueden practicar de manera oral entonces este les voy a dejar ese trabajito que es súper sencillo para que ustedes practiquen la oralidad oralidad o sea como ya lo conocen ya lo saben trabajándolo conmigo simplemente en la otra sesión les voy a evaluar esa parte de oralidad o sea que ya sean más fluidas ¿no? yo sé que ya lo tienen ya en mente ya lo estoy viendo lo reconocen entonces simplemente una preguntita y su respuesta del where is ¿no? si desean también pueden utilizar las preposiciones de lugar que acabamos de trabajar que es on sobre in en adentro entonces under debajo debajo y también next to al costado de ¿ok? entonces eso nada más oye también tienen sus formularios no se olviden está súper sencillo bueno pero veo acá ¿qué colocarían? is o a there is there is singular is nada más ¿no? porque también veo que están dominando este es el verbo to be ¿se acuerdan? el is y el are este es el verbo to be también lo saben ya dice her eyes are a ver her eyes are o sea se acuerdan también que habíamos trabajado posesivos y her significa su de en este caso green 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 the first the first yeah oh three eggs there are 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 there are there are I kind of thought they'd be hatched by now you're hatching yay oh my gosh everyone what color is it da referencia singular green 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 it is green no put the words in order acá me van a ayudar a ordenar y que también lo saben porque les he enseñado it is snake 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 no un poquito de feeling and emotions también they are asustados ajá emociones también les he enseñado can I help you can I help you le hice una pregunta en qué puedo ayudarte entonces ¿qué es big? también les he enseñado adjetivos grande una serpiente ¿no? una serpiente grande o sea como decimos nosotros decimos es una gran serpiente ¿no? mamá mamá hi oh oh my baby sister yay tenemos que colocar letra por letra ¿entendieron qué miembros de su familia o qué miembros de su familia son? sisters hermanos hermanos a ver ¿quién me ayuda? vamos a deletrear en este caso el alfabeto es ¿no? es hay hay es ti y es sisters ¿qué significa sisters? hermanas hermanas hermanos 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 bye porque también les he enseñado adiós adiós hasta luego adiós y claro babysitter say goodbye no y qué pasó se fueron las pequeñitas las hermanitas baby sister recuerdan que cuando yo les comenté comenté este baby hace diminutivo el sustantivo así como baby shark y broncito baby sister hermanitas y hermano claro pero en este caso hermanitas va a ser diminutivo baby ok entonces continuo la última alguna pregunta sobre el trabajo para la siguiente no me hice una pregunta solamente voy a hacerme yo misma dos preguntas de una pregunta y una respuesta o solamente una pregunta y una respuesta y dos solamente dos oraciones una crecer forma de pregunta utilizando el web y puede ser usted depende si quiere utilizar el web y hueá o quiere utilizar homen uno es para decir dónde está y dice dónde está el perrito por ejemplo where is the little dog donde está el perrito y usted debe decir de acuerdo a su dibujito pues a su imagen no sé dónde lo colocará y puede utilizar las preposiciones del lugar no under abajo next to al costado de no sé o sobre la alfombra un ejercicio puede ser ese o el otro puede utilizar el plural por ejemplo how many cats are there cuántos gatos hay y usted pone pues en su imagen por ejemplo no en una sala un tapete en su alfombra pone por ahí gatitos así como el ejemplo no de los monos de los leones de la selva animales salvajes en este caso ya ustedes vean la mejor creatividad así como le enseñaran a sus alumnos que les van a enseñar no le van a enseñar el vocabulario que son los animales que ustedes ya lo saben y también les van a enseñar las preposiciones de esa manera y quizás también le puedan enseñar los colores dentro de un tema abarcamos paz bastante y refrescamos también lo que ya hemos enseñado en este caso usted va a abarcar un animalito de repente una prenda qué sé yo hay diferentes maneras de expresar no y solamente usted misma hace el roleplay usted se hace la pregunta y se responde nada más es muy sencillo ok muy sencillo de trabajar a ver continuamos con las preposiciones a ver en este caso solamente hemos trabajado cuatro y un in under y next to next to es la más sencilla el piso el piso la superficie entonces que le colocaría a ver un hombre en este caso i el icono como Oh, come on. Oh, come on. Get it off! Oh, get it off! The cat is... The cat is... In. 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 In is... Dentro. Dentro. dentro de su entro claro por eso yo no el gato que le amenazó entendieron que lo iba aquí en el verbo aquí a dañar a doña no lo iba a matar lo iba a asesinarle y le dijo no hay problema no mátame oh the cat is aquí under under debajo no el cat is his boots sus botas su de él a ver i'll kill that oh 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 that is nasty nasty what do you reckon we should do with him i say we take the sword new them right here give him the bob My father, she has sick and my father lives on the garbage. The king offered me oughta have a little promise. Whoa, 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 whoa. Fiona's father paid you to do this? The rich king, si. Well, so much for dad's royal blessing. Aw, come on, Shrek, don't feel bad. Almost everybody that meets you wants to kill you. Si, thanks. Tres, seis, the stone, the stone, la roca, la piedra, om, om, om om, om, om Maybe Fiona would have been better off if I were some sort of prince charming. Si, that's what the king said. Oh, eh, sorry. I thought that person was directed at me. Trick. Fiona knows you'd do anything for her. Oh, it's not like I wouldn't change if I could. I just, I just wish I could make her happy. Hold the phone. Happiness. A teardrop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Oh, man, where do I get? Well, first it was the time that old farmer tried to sell me for some magic beans. I ain't never got all that. Then this fool went off and had a party, and he had all the guests trying to pin the tail on me. Then they all got drunk and started beating me with a stick on. Pinata, pinata. What is a pinata anyway? No, Donkey, I need you to cry. Yeah, well, don't go projecting on me. I know your feelings, man, but you gotta let your whole... The cut steps. Donkey left. Donkey's left. Donkey is the animal. El burro. Su pata, su pierna, en este caso. El gato le pisó. Steps. ¿Qué preposición le colocan? In, in me, en su pata. In. In. A ver. On. 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 A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién pisó a quién? A ver, si fuese Ander, quizás, ¿el burro pisó al gato? ¿O el gato pisó al burro? El gato pisó al burro. El gato pisó al burro. El gato, el gato pisó al burro. El micho le pisó al burro mismo. Entonces, ¿qué pasó? El gato. Está on. 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 Sobre. On. Sobre. Si hubiese sido, quizás, que el burro pisara al gato, te preguntan, ¿no? Pisa al gato, entonces, quizás, el gato hubiese estado Ander, pero aquí no. Jeremy. 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 ¿Dónde estás? Ms. Zayda. Ms. Zayda, tu audio. No, it's not. Disculpe. I'm either away from my desk or with a car. The fairy, en este caso, helada. Is the bubble, bubble. La burbuja. A ver. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. No. No. ¿Estás listo para un pequeño chievo, Donkey? ¡Ahora, es para la vida! ¡Strek y Donkey en otra vida! ¡No, stop! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Stop, Huggers! ¡I ha missed justo! ¡Soy en la club! ¡We've got jackets! ¡On my honor! ¡I am obliged to accompany you until you have saved your life! ¡But you have spared me mine! ¡Ah, I'm sorry! ¡The position of annoying talking animal has already been taken! ¡Let's go, Shrek! ¡Strek! ¡Oh, come on, Donkey! ¡Look at him! ¡In his wee little boots! ¿Y no, how many cats can wear boots? ¡Honestly! ¡Oh, let's keep them! ¡Say what! ¡Ah! ¡Oh, listen! ¡He's pretty! ¡Oh, so now! ¡The cat is... ¡Es... ¡El gato está... ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Oh, me! ¡Encima de... ¡Oh! ¡Encima de Shrek! ¡Sobre Shrek! ¡Oh, me lighten up! ¡Oh, I should lighten up! ¡Oh, me lighten up! ¡Look at him! ¡Look at him! ¡Don't forget it! ¡No se olviden esa preposición! ¡Look at him! ¡Mírenlo! ¿Qué les pareció la mirada del gato? ¿Han visto Shrek? ¿Esa escena? Sí, mis... ¡Vaya, mis... Una mirada izquierda, mis... Sus... Sus... Sus pupilas del gato, ¿no? Por tal de convencer... De convencer... De convencerlo, ¿no? De que lo lleve con él. Ok. En este caso, este... ¿Qué aprendieron hoy? A ver, levante la mano para tomar un orden. Mi, Mariluz. Mis... Eh... Da preposiciones. De lugar. El how many. El there is. There are. Eso es lo que me puedo acordar, Miss. Thank you. Ok. Thank you, Miss Mariluz. Ok. Anybody else? ¿Alguien más? Hoy día no han estado... Han estado muy bien, pero algunos no me han participado. Supongo que es por tema de... No sé, por el tema de conectividad, quizás. A ver... Miss Isayda. Creo que su micrófono fue un conveniente, ¿no? Se prendió. Pero usted pidió las disculpas del caso. ¿Qué aprendió? Miss Isayda. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Ya está? Ya. A ver, señorita Lady. Park. ¿Alguna de las preposiciones? ¿Preposiciones? ¿De qué? ¿Preposiciones de qué? ¿Por qué hay de tiempo, de modo, de qué específicamente aprendió? ¿Preposiciones de qué? No me acuerdo. De lugar. De lugar. De lugar. ¿Preposición o place? Place es lugar. De place. Entonces, solamente eso. ¿Algo más? ¿Entendemos todo? De rar es plural. De rar es singular. Many. Big. Ya. Algunos términos que se utilizan dentro de la forma plural o singular. Ajá. Thank you, señorita Lady. Continue, Luis. A ver, voy a llamar. Estudia en Eliana. Señorita Eliana, usted siempre me participa. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Aprendió? Misita, este último, nomás me pude conectar porque estaba en una reunión de docentes de acá, de la UGEL, de Tocache, Miss, y todos los profesores de diferentes colegios. Estábamos en una reunión. Por eso, recién, casi último, nomás me pude conectar a la clase, ya, Missita. La disculpa del caso. Ok. No se preocupe. No se preocupe. Entonces, espero que hayan comprendido la lección de hoy, que me hayan podido entender. Si hubiese una duda, siempre díganmela al final o en el momento, en el intermedio, que también les digo si hay alguna duda, si es easy o difficult to understand, fácil o difícil de entender. Entonces, en esa parte, espero que me hayan podido comprender la sesión de hoy. No se olviden de que esta práctica oral que les estoy dejando es solamente dos oraciones, una en forma de pregunta y la otra en forma de respuesta. Es para reforzar la temática de hoy, que ha sido un poco más amplia, ¿no? Un poco más amplia, ya saliéndonos de preposiciones de lugar. Y ya luego vamos a hablar de las preposiciones de tiempo, luego las preposiciones de modo que hay en el área de inglés, ¿sí? Sí, dígame, Miss Isayda. Estaba llamando, pero usted me comentó. Missita, sí, este, estaba en ese instante ruido. Aquí estoy en la calle, no estoy en mi domicilio. Es un poco incómodo así cuando se está en otro lugar a veces. Miss, este, ya, usted va a preguntar lo que se aprendió, pero ya mis compañeras han contestado también, ¿no? Ahorita lo que iba a mí era, lo que le quería preguntarlo, por favor. Este, usted dijo que el cuestionario ya está en la plataforma, pero resulta de que a mí todavía hasta ahorita no me dieron mi clave de acceso a plataforma. No, no está, no está. Ah, ya, no, de repente, otra manera por donde les están enviando, en esa parte, sí, no sabría decirle con detalle, pero como ustedes saben, siempre tienen su mentora, su apoyo, ¿no? Su soporte. Entonces, en esa parte, si no está, hubiese un inconveniente, me lo harán llegar para darles un plazo, no una vigencia más, ¿no? O sea, alargar el plazo de las respuestas, ¿no? Entonces, de eso no habría problema. Sí, porque incluso algunos maestros han dejado también algunas tareas, pero hasta ahorita yo no tengo, no sé si los demás mis compañeros tendrán o, pero lo que es caso mío, no lo tengo. Todavía no está habilitado la plataforma Miss Isayda, hasta donde que yo estuve checando, todavía no estaba habilitado. Ok, estamos iguales, Eliana. Ya, no se preocupe, lo importante es a veces, este, trabajarlo aquí en la sesión, más que todo, ¿no? Sacarle provecho. Estimadas estudiantes. Gracias, 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 misita, por su comprensión. No se preocupe, entonces, este, espero que hayan podido comprender, que hayan entendido, y pues poquito a poquito vamos aprendiendo todos, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la siguiente sesión. Goodbye, see you the next class, ¿ok? Nos vemos en la siguiente. Thank you, miss. Bye, bye.